¡Luchas! ¡Luchas! Sí, pues hoy te toca esta parte, ¿no?, de ser padrino, de mostrar lo que es la lucha libre aquí en Atalbo. Sí, así es, creo que es una arena muy difícil, es muy dura la gente, hoy le tocó a una gente muy tranquila, que casi no exigía, pero creo que desde que estábamos en vestidor, desde que estábamos antes de encender a la cortina, sabía que estaba con él, le dije que estuviera tranquilo, que no pensaba que ya estaba aquí, que lo disfrutara, sorprendido, sorprendido, porque la gente desde que salió, desde que se puso a luchar, oriaba su nombre, y creo que eso fue parte fundamental, y una, ¿cómo te puedo decir?, una escala, no sé, para también motivarme, para poderlo llevar el triunfo. Pues ahí está por último, brillante, si nos quieras platicar rapidísimo, un poquito de ti ya nos estabas diciendo, vienes del norte del país. Sí, así es, para la gente que no me conoce, yo soy del área de la frontera de Río Bautamaulipas, igual del Valle de Texas, ¿no?, del sur, venimos empujando fuerte, ya habrá gente que me conoce en mi área, pero casi nadie me conoce en la Ciudad de México, a eso vengo, a demostrar de lo que estoy hecho, y que la gente me conozca y crecer, que es lo que quiero, que otra gente conozca el talento que tiene brillante de revés, no nada más es luchar en Estados Unidos, también hay que venir aquí a la Ciudad de México, que es donde está la verdadera lucha libre, donde está el semillero, y que mejor que venir aquí en Ocalta. Pues de todas las dos, como siempre, muchísimas gracias por sus tiempos y colaboraciones. Gracias a ustedes, siquiera, no nos pierdan de vista, porque brillante y bienestar, ¡Ven a escalar más peldañas!